Me parece que es taparse los ojos ante un problema que tenemos, porque esto nos ocasiona un problema. O sea, no es lo mismo un concepto económico vasco como lo tenemos en este momento que uno que comparta y tenga puntos adyacentes con un nuevo concepto económico de una comunidad autónoma con siete millones y medio de habitantes. Si alguien no se da cuenta de esto es porque no quiere darse cuenta. Y si resulta que se está hablando de que la forma de resolver ese acuerdo en Cataluña va a ser el incremento sustancial y de incremento geométrico, de progresión geométrica de lo que es el Fondo de Compensación Interterritorial, pues me parece que es que se está tapando los ojos. Tenemos un problema. Desde luego no tengo ninguna duda. Para los vascos lo mejor es que ese modelo de concierto económico catalán no salga adelante. Y me gustaría que lo vieran también así otros partidos vascos, particularmente el PNV. Pero bueno, él tiene sus obligaciones con el Partido Socialista, él tiene su compromiso con Sánchez y tal vez lo anteponga por encima del concepto económico. No me extrañaría, porque lo está haciendo también con muchas otras cosas. Pero desde luego a nosotros nos gustaría que se preservara el modelo que nosotros tenemos, que está muy contrastado. Como he dicho, nuestro sistema está contrastado no solamente en España y no solamente está admitido por el conjunto de los españoles a través de la Constitución. Es que además ya está contrastado en los tribunales europeos. Yo creo que las diferencias son evidentes. Y ahora que aparezca alguien diciendo que ahora vamos a hacer otro, pero que este sí que es bueno, porque el que hay hasta ahora no lo es, parece que es la conclusión necesaria de lo que están diciendo, pues me parece que es inaceptable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!